Bueno, estamos con Silvio Aramayo. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchachos. Silvio, estamos observando entonces que se procedió el corte de la calle acá a Sarmiento. Sí, hemos tenido diálogo con la policía y personal del COE provincial, el que ha pedido que hagamos un corte acá en la intersección de Sarmiento y Mitre, debido a la aglomeración de personas que estaba viendo, la gente que está cobrando en el correo y que, bueno, ya primeramente no estaba respetando la distancia y, segundo, era mucha la cantidad de personas que estaban haciendo fila. Así que, bueno, en trabajo coordinado nos han pedido, hemos realizado el corte, nos están pidiendo que esto, mientras continúe el pago acá en el correo, lo realicemos los días que sean necesarios. Hemos accedido para que logremos mantener la distancia y que la gente cumpla con lo que está disponiendo el COE provincial. Bueno, bueno, esto es eso. Entonces, como decías, mientras dure el cobro acá en el correo, ¿qué es lo que se ha visto, digamos, durante estos últimos días? Y sí, generalmente en todas las entidades que se están haciendo pago, y es mucha la cantidad de gente que está en el lugar, y que, lamentablemente, la gente, si no se está al costado de ellos, exigiéndole la distancia que está establecida, no la cumplen. Pero si es el banco, si es necesario en el banco, si es necesario acá en el correo, en cualquiera de los bancos, de la Banco Nación, Banco Macro, se hace el trabajo de cortar la calle para utilizar la misma como lugar para que hagan la fila y no se comprima, digamos, en un solo sector el tema de la fila. Bueno, Silvio, otro de los trabajos que estuvieron haciendo fue el fin de semana, donde se detectó mucha gente con alcohol en sangre y vamos al manejar. Así es, el día sábado por la noche, domingo en la madrugada, se ha realizado un operativo conjunto, como ya se viene realizando todos los días, es conjunto el operativo con policía de la provincia, policía federal, gendarmería, control de la inspección ciudadana y dirección de tránsito. Se ha realizado el control también en horas de la noche, en donde un total de 19 personas, 18 dieron positivas. Recordemos que estos operativos no son fijos, el día sábado teníamos alrededor de 10 operativos, y en donde se requería la presencia para hacer el control de alcoholes, se dirigía a la dirección de tránsito, y bueno, se realizaba el control, de los cuales 18 dieron positivos, 12 motos y 6 autos. Bueno, los mismos, obviamente se le hizo la infracción correspondiente. Exactamente, por parte de la dirección de tránsito, se hace la actuación correspondiente por la ley de tolerancia cero, la ley 6082, y por parte de la policía se está realizando la detención preventiva de los conductores de dicho vehículo, primeramente por violar la cuarentena, y bueno, segundo, por estar en estado de alcoholización. Bien, otro tema, Silvio, tiene que ver con la calle Sirio, y donde empieza también la avenida, ¿no? Ahí se trabajó, hay un lugar, digamos, que se ha dispuesto una nueva forma del tránsito. Sí, a partir del día de ayer, en trabajo coordinado con la gente de pavimentación y de obras públicas, se ha decidido hacer una desviación, digamos, en lo que es Salta y Avenida Siria, en donde se ha habilitado el sector de la calle Salta y Paterson, en lo que corresponde a la Avenida Siria, para que se ubique más la gente en la escuela 201, se ha dispuesto que esa parte sea doble mano, para que todos los vehículos que vienen de zona sur, hablamos de Bernaki, Santa Rosa, San José, y que estén bajando al casco céntrico, circulen en ese sector, desde la Paterson hasta la calle Miguel Arao, en doble mano. También la calle López y Planes, desde la Avenida Siria hasta la calle Salta, también se ha dispuesto que sea doble mano, para que también ahí las personas que tengan que ir a cargar combustible, puedan hacerlo por las calles Malvinas, Argentinas, en donde, bueno, también se ha habilitado todo el sector, para que puedan circular los vehículos, y puedan realizar la carga de combustible en la estación de servicio. Este operativo, prácticamente son las 24 horas, tenemos personal apostado, va a durar el tiempo que sea necesario, y que lo requiera el personal de pavimentación. Bueno, eso, ¿cuánto tiempo aproximadamente va a estar así? Y el tiempo, más o menos, primero hay que ver el tiempo de que ya están comenzando a sacar todo el pavimento viejo, bueno, luego posteriormente el rellenado, y el tiempo de secado, que estaríamos hablando de aproximadamente 40, 35 días, 40 días. Bueno, nosotros agradecerte la información que nos brinda la policía. No, al contrario, siempre a disposición para lo que necesites. Tenemos el diálogo entonces con el director de tránsito, vamos a observar un poquito acá, con más claridad las imágenes entonces, respecto a lo que se está logrando en la calle Sarmiento, sería entonces acá frente a la escuela Teófilo Pérez, donde se ha dispuesto entonces que todas las personas que estaban esperando para ingresar al correo, bueno, estén ahora entonces sobre la cinta asfáltica, o sobre la calle, con el distanciamiento correspondiente. Allí se puede observar entonces para que de esta manera no haya inconvenientes con la distancia y tampoco, digamos, el problema que se veía en las veredas, sobre todo sobre la calle Sarmiento y parte de la calle Mitre, donde iba entonces esta fila que llevaba justamente hasta acá, hasta el correo, hasta las puertas del correo.